Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Me gusta el color bronce de tu piel Me gusta de tu cara ese lunar Me gusta la luz de tu sonrisa, niña, tú me vas Me gusta tu manera de vestir Me gusta tu forma de hablar Me gusta el brillo de tus ojos, niña, tú me vas Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Me gusta tu manera de vivir Me gusta tu forma de amar Me gusta el rojo de tu boca, niña, tú me vas Me gusta el color bronce de tu piel Me gusta el color bronce de tu cara ese lunar Me gusta la luz de tu sonrisa, niña, tú me vas Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Mi vida sin tus besos no tiene sentido Mi cuerpo es de tu cuerpo, mi cuerpo es de tu cuerpo Te diré Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores Tus besos, gitana, me saben a flores Olé, olé con olé Tus besos, gitana, me saben a flores